Muy bien, estimados alumnos, vamos a cambiar de tema. Es un cambio brusco porque vamos a entrar a circuitos RL-RC. Recuerden que la L significa que vamos a hablar de inductores y la C que vamos a hablar de capacitores. La R obviamente es de resistencias. Bueno, como introducción vamos a ver el ejemplo de un flash de cámara. Va a ser más bien de cámaras un poco más viejitas. Ahora ya no es necesario hacer este fenómeno. Más bien, quizá no tan viejitas, sino más bien cámaras profesionales quizá. O cámaras un poco más antiguas. No las cámaras de su celular, por ejemplo. El proceso es el siguiente. Lo que hacemos o lo que ocurre es que una fuente de corriente directa, en este caso es una batería, a través de, bueno, que sabemos que tiene una resistencia interna, carga nuestro capacitor. ¿Ok? Y cuando nosotros presionamos el botón de tomar la foto, el botón de disparo, lo que ocurre es que ese botón mueve este switch o interruptor. Y esa energía que estaba acumulada en el capacitor se transfiere hacia la resistencia. Si se dan cuenta, antes del movimiento del switch, la resistencia está volando. ¿Ya vieron? Miren, no está conectada a nada. Pero después de que se mueve el switch, de pronto, aquí se crea un circuito y el capacitor actúa temporalmente como una fuente de voltaje. Entonces estoy efectivamente prendiendo la resistencia, que es un foco de xenón. Y lo que ocurre es que se da una descarga luminosa, que es el famoso flash. En la gráfica que tenemos aquí, podemos ver qué es lo que ocurre. Tenemos que en este pequeño espacio de acá se da el destello luminoso. Vean cómo el voltaje cae, es decir, la energía almacenada se pierde, se convierte, no es que se pierda, se convierte en energía luminosa, digamos. Y el switch regresa a su posición original. Se vuelve a cargar el capacitor, este tiempo es el tiempo de carga, y cuando yo presione el botón, nuevamente se descargará, ¿verdad? Para dar el flashazo, no es famoso, el destello luminoso. Bueno, matemáticamente hablando, bueno, físicamente hablando, matemáticamente hablando, lo que pasa es lo siguiente. En mi capacitor, que ya tiene, digamos que ya está cargado, cuando yo cierro el switch, lo que ocurre, lo vamos a analizar con una ley de corriente de Kirchhoff. Es decir, vamos a ver la corriente que fluye para abajo aquí y la corriente que fluye para abajo acá. Este va a ser nuestro nodo de referencia. Entonces, recordemos que la corriente en un capacitor, IC, IC, IR, IR, se calcula con las expresiones que se indican ahí. En el caso del capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje, el voltaje nodal, que sería este único voltaje nodal, este que es el mismo, VCT. Es el mismo porque el switch hace que sea el mismo nodo, o hace que sea el mismo nodo. Más la corriente, son corrientes que dejan el nodo, ¿no? El voltaje entre la resistencia, una ley de Ohm. Y no hay corrientes que entren, por eso que es igual a cero. Bueno, yo divido toda la ecuación entre c, para dejarla de esta forma. Esta es una ecuación diferencial, cuya solución, este solo ven en el curso de ecuaciones diferenciales, es esta que ven aquí. ¿Sale? Bien. Bueno, vamos a hablar de que estos circuitos que vamos a estudiar se llaman circuitos transitorios de primer orden. Este primer orden porque aparece una derivada, la primer derivada, ¿no? No aparece la segunda o la tercera, solo la primera porque es de primer orden. Y son transitorios porque los voltajes, pues literal, transitan de un valor a otro, ¿no? Y ya se quedan ahí. Entonces, vamos a partir de que vamos a resolver para una variable X, donde X puede ser, o va a ser generalmente la corriente o el voltaje, ¿no? Entonces, la ecuación diferencial, como la acabamos de ver, va a tener la forma que vemos aquí. Puede ser igual a una función o puede ser igual a cero. Bueno, en ambos casos, vamos a decir que la solución, para el primero más bien, se va a llamar XP y para el segundo caso se va a llamar XC. Cuando es igual a f de t, a alguna función, va a llamarse XP. Cuando sea igual a cero, se va a llamar XC. La XP recibe como nombre respuesta forzada o solución particular. La XC recibe como nombre respuesta natural o solución complementaria. La suma de esas dos, así, XP y XC, la forzada y la natural, la particular, más la complementaria, son la solución de la ecuación esta, que está aquí, que vamos a poner con un color distinto. La 2 es la solución de la 1, ¿ok? Entonces, eso es importante saberlo, ¿ok? Esta de acá resulta ser una solución de la ecuación 1. A estos, a estos, que esto que acabo de decirles, la 1 y la 2, es la ecuación homogénea y su solución. Es una ecuación diferencial homogénea con su solución. Son un tipo de ecuaciones que, repito, van a ver en ecuaciones diferenciales. Bueno, nosotros vamos a plantear un caso sencillo, que es que f de t, que puede ser cualquier función, ¿eh?, sea constante. Entonces, nuestra solución, la que le llamamos la 2, se simplifica, o más bien, no es que simplifique. Podemos saber, repito, en ecuaciones diferenciales vamos a demostrarlo, vamos a demostrar que va a ser k1 más k2 e a la menos 30 tau, donde k1 es xp y todo lo que sobra es xc. Recuerden, xp es la forzada, xc es la natural. Ese simbolito chistoso, tau, la letra griega, se le llama la constante de tiempo, es súper importante en los circuitos con resistencia, con, bueno, sí, con RC, RL, inclusive los que incluyen resistencias, capacitores e inductores. Se mide en segundos, la constante del tiempo. A k1 se le conoce como la solución de estado estable. ¿Por qué? Porque en el tiempo cero, este término va a tener como, va a ser k2, así su valor va a ser k2. Pero cuando t tiende a infinito, el segundo término, xc, va a ser cero. Por eso es que k1, xp, este, va a ser la solución de estado estable. ¿Por qué? Porque el segundo término va a desaparecer, se va a hacer cero. Entonces, es lo que va a quedar en el estado estable, así después de mucho tiempo, cuando t tiende a infinito, el segundo término se hace cero. Va a quitarle el tacho horrible. Algo importante, muy importante, que cada vez, bueno, que cada vez que pasa tau segundos, xc se reduce en un factor de .36, 8, es decir, 36.8%. Entonces, si valía 1 después de tau, ahora va a valer .63, 2. Luego, un tau después, va a valer .63, 2, por este mismo factor. Y así sucesivamente. Después de 5 tau, xc va a valer esto, donde es 0, 0, 6, 7 del valor original. O sea, ese ya no es, ya es 0, prácticamente, ¿no? Entonces, por eso es que tau es un valor interesante e importante, porque nos dice cuándo ya estamos prácticamente en estado estable, o estamos en estado estable para todo fin práctico, ¿no? Recuerden que finalmente, aunque esto es un análisis teórico, esto tiene una traducción a la vida real, ¿no? O sea, los circuitos que utilizamos, pues, todos los días, porque se aparece en todos los procesos electrónicos, ¿no? Bueno, hay dos técnicas de análisis. La primera es la horrible. Se las voy a enseñar para que cuando vean la 2, pues, se den cuenta de que la 2 es una belleza, ¿no? Aunque también, aunque está talachuda, esta está un poco feroz, ¿sale? Entonces, tenemos este circuito básico. Tienen su fuente, su resistencia, su capacitor y su switch. Y vamos a... Tenemos nuestro nodo, VT, y nos dicen que en el tiempo T el interruptor se cierra. Ahora, vamos a utilizar la ley de corriente de Kirchhoff para T mayor a cero. Entonces, escribimos nuestra ecuación. La corriente va a ir así y va a ir así. Entonces, aquí está la corriente del capacitor en el primer término. Corriente del capacitor. Esta es la corriente por la resistencia. Sería este nodo menos el voltaje acá, que es Vs. Divido todo entre C para que me quede esta ecuación más decente. Y, claro, despejo la constante y la paso del lado derecho. Es la ecuación 1. Yo sé que la solución, por lo que vimos en la pantalla anterior, es esta. Para las homogéneas... No sé por qué se movió, si no se iba a mover, pero bueno. Para las homogéneas siempre la solución es esta. K1 más K2 e a la menos T entre tau. Entonces, vamos a meter la solución en la ecuación diferencial. Al ser una solución, pues debe funcionar. Entonces, vean cómo se hace. La solución... Ah, aquí se me fue una pequeña cosa. La solución es esa. Lo que significa que eso que está ahí... Espérenme. Que eso... Que la solución significa que esto es igual a V de T. ¿Ok? Esta es la 2. Entonces, ¿qué dice aquí? Miren, aquí dice... Deriva la solución. Pues ni modo, hay que derivarla. Entonces, derivamos. La derivada de K1 es 0, ¿no? Y la derivada de K2 e a la menos T entre tau, pues es K2 e a la menos T entre tau. Y la derivada, por regla de la cadena, de esto que está aquí, es menos 1 entre tau, ¿no? Menos... Menos 1 sobre tau. ¿Están de acuerdo? Más... Ahora hay que derivar el segundo término. Este. No es cierto, no hay que derivarlo. Perdón. Hay que sustituirlo directamente, ¿no? Entonces, pues lo sustituyo. Es decir, es... K1 entre RC más K2 e a la menos T sobre tau entre RC. Y esto va a ser igual a BS entre RC. Sustituí la solución aquí y aquí, ¿verdad? Obviamente, pues hay que acomodarla, ¿no? Entonces, vamos a acomodarla del siguiente modo. Observe. Vamos a... Voy a hacer algunos reacomodos. Este término lo voy a escribir primero. Voy a escribir K1 entre RC. ¿Sale? Después... El término... Después voy a escribir este término. Voy a escribir más... Este término lo voy a dejar en su lugar. BS entre RC. Y este término lo voy a mandar del lado derecho. Entonces, queda positivo. Y me queda... K2 sobre tau e a la menos T entre RC. ¿Ok? ¿Por qué lo escribí así? Quiero que revisen. El lado izquierdo debe ser igual al lado derecho, ¿no? Entonces... Quiero que vean. Aquí tengo RC. Aquí tengo RC. El numerador... Debe ser igual. Es decir... K1 es igual a... BS. Después aquí tengo K2 y aquí tengo K2. RC debe ser tau. Tengo e a la menos T. E a la menos T. Aquí tengo tau. Aquí tengo RC. Ah, esta ya está. La verifiqué dos veces, ¿no? Ah, bueno. Aquí me adelanté, perdón. Pero me regreso a eso que dije. Este... ¿Cuál fue la que hice? Así. K2... No, aquí yo me adelanté ya como ya me la sabía. Perdón. Es un problema de ya saberse las cosas. Esta... Esta es tau. Ay, perdón. Esta es tau. Bueno, ya sabemos que tau es RC, pero yo lo hice en automático. Disculpen. Este... Entonces... Como ya sé cuánto vale quién es K1 y ya sé quién es tau, la solución la puedo escribir. De hecho, la voy a poner aquí. La solución la puedo escribir. La solución es que BT es igual a BS más K2 e a la menos T entre RC. ¿Sale? Nos falta conocer K12. Esa no la podemos saber hasta que nos digan, o si no nos dicen, el capacitor... o si no nos dicen qué pasó antes de T igual a cero. Nos lo tienen que decir de alguna forma. Por ejemplo, el capacitor estaba inicialmente descargado. lo que quiere decir que B de cero es igual a cero. Entonces, en la solución ya, ¿eh? En esta, sustituyo. BS más K2 e a la cero. O sea, cero es igual a Bs más K2. Por lo tanto, Bs es igual a menos... Perdón. Por lo tanto, K2 es igual a menos Bs. Entonces, ya tengo la solución así. Bs menos Bse a la menos T entre RC. Sabemos que la primer parte esta es la respuesta. ¿Cómo se llama? Vamos a ver. Es la de estado estable, ¿verdad? O la forzada. Y la otra es la natural, ¿verdad? La 1 es la forzada o de estado estable. Y la 2 es la natural, ¿verdad? Y ya estuvo. Así se resuelve por ecuaciones diferenciales. Me parece un circuito así como light, ¿no? Vamos a ver un circuito... Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero para un inductor. Entonces, otra vez, tengo mi circuito, cierro el switch, hago mi ley de voltaje de Kirchhoff y le empezamos este... pues le empezamos, ¿no? Entonces, yo sé que el voltaje está dado por esta expresión. Sé que el voltaje en una resistencia pues por ley de Ohm y el BS sería negativo, pero pues ya lo pasé del lado derecho y me queda así. Divido entre L de tal forma que la expresión me quede así. Acuérdense, aquí dividí entre L y me queda la fórmula o la expresión numerada como 1. La solución siempre es esta, les recuerdo. En este caso voy a despejar a la corriente y la corriente es K1 más K2 E a la menos T entre T y vuelvo a hacer lo de meter la solución en 1. Derivo y hace que la derivada va a ser menos 1 sobre T K2 E a la menos T sobre T más R entre L K2 E a la menos T sobre T igual a BS entre L, ¿no? Eso ya, 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 ya sé que así va. Vamos a volver a reacomodar como en el caso anterior, ¿se acuerdan? Entonces, ponemos que R K1 entre L más RL K2 E a la menos T sobre T es igual a BS entre L este lo vamos a pasar del lado derecho más K2 sobre T o más bien así, miren, eso sí se ve mejor. 1 sobre T por K2 E a la menos T sobre T y volvemos a hacer la comparación que hicimos en la parte en el ejercicio pasado, esto es igual a esto, por lo tanto, BS es igual a RK1 K2 K2 sea a la menos T entre T o K2 sea a la menos T entre T o K2 o K2 1 sobre T es igual a R entre L o T es igual a L sobre R, ¿no? obviamente obviamente de aquí también despejamos que K1 es igual a BS entre R ¿qué procede? podemos escribir ya nuestra solución que la corriente es igual a BS entre R K1 K1 más K2 que no la conozco E a la menos T entre T o sea R sobre RT entre L o como es la forma más común de escribirlo bueno lo pueden escribir como quieran RT entre L o hay gente que también lo escribe como E a la menos R sobre L por T da lo mismo la misma cosa ¿sale? nuevamente si queremos encontrar K2 nos tienen que decir algo por ejemplo que la corriente en 0 es 0 entonces BS entre R más K2 pues es igual a 0 por lo tanto K2 es igual a menos BS entre R entonces la ecuación de I de T nos quedaría BS entre R menos BS entre R E a la menos R entre L T y esa sería nuestra solución y ya ese es otro problema usando ecuaciones diferenciales entonces hay que derivar punto lo que estoy diciendo ¿no? este bueno nos dicen si el capacitor tiene un voltaje inicial de BS entre 2 encuentre su voltaje y bueno pues sabemos que la solución pues ya nos la han dicho 40 veces ¿no? la solución de su voltaje es K1 más K2 E a la menos T sobre T ¿no? bueno pues vamos a hacerlo para cero ¿no? sería K1 más K2 ¿no? igual a BS medios también también sé que entonces es una ecuación también sé que B cuando tiene infinito es igual a en general pues es la fuente ¿no? pues el circuito que estamos ocupando originalmente entonces esta K1 la podemos cambiar por BS ya directamente ¿sí? esta es la consecuencia ¿no? entonces pues de aquí despejamos K2 K2 es BS medios menos BS menos BS medios ¿no? y por lo tanto la solución para todo tiempo sería BS menos BS medios E a la menos T sobre Tau donde ya sabemos que Tau en un circuito de este tipo es RC ¿verdad? ahora otro este ejemplo de aquí nos dan este circuito y nos nos piden bueno nos dicen ¿no? este hay que encontrar IDT para T mayor que 0 este sabemos que espérense 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 no 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 discúlpeme hay que encontrar IDT para T mayor que 0 sí este el problema es que ese no está como los que hemos visto ¿no? porque tiene fuente de corriente está en paralelo con la resistencia y en paralelo con un inductor entonces antes de ponernos a sufrir como si mucho hagamos una transformación de fuentes nos queda BS que obviamente es ISR nos queda nuestra resistencia T igual a 0 nuestro inductorcito IDT y esto pues ya lo ya lo vimos ¿no? esa IDT es BS entre R menos BS entre R E a la menos T RL y ya ¿no? pero yo sé que se puede factorizar el BS entre R y que además BS entre R es y S eso sale de aquí ¿eh? 1 menos E a la menos T R entre L y ya yipi entonces este pues ya estuvo ¿no? ya lo hicimos antes ¿no? entonces no hay por qué volverlo a hacer ¿por qué sufrir? entonces vamos a hacer una pausa y ahorita hacemos unos problemas este problema que ya está más serio ¿no? pero permítame tantito ya lo hicimos ¿no? 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 Gracias.